Los malos son todos ustedes. Señor, escúchame. ¿Por qué no luchas para vender? No, no, no. Escúchame, comando, déjame terminar. A ver, le patrón, déjame. Permisión a un maldito grupo de haitiano que ninguno de nosotros podemos entrar con Haití. Ninguno de los que estamos aquí, yo no lo sabe. Bueno lo sabe, y yo lo hablo así mismo, claro. Y al que no le guste, mala suerte. Pero yo te acuerdo que lo hicieron a mí, haitiano. Permiso, escúchame, señora. Permiso, profesora. Permiso, permiso, profesora. Permiso, profesora. Un maldito grupo de haitiano que queriendo venir aquí a rocar. Cuando yo, cuando toca coger paientito que tengo un maldito pasaporte y está huyado y se hablo duro en aquí. Se rompen. Ay, se hablo duro en aquí y me queman. ¿Por qué, maldito? Entonces aquí que vienen coño y dicen que quieren hablar duro. Está aquí quieren venir y hablar duro. Los malos son ustedes. Es que hay muchos que están adentro. Es que los malos son ustedes. Desde el primer momento los volvemos con ustedes. Por permiso, comandante. Como yo tengo la sangre, yo no tengo que nadie me hable mucho. Pero espérate. Escúchame, comandante, escúchame. Que usted me pueda venir a hablar de lo que usted quiere. Y haití lo conozco yo como la palma y mi madre. Y yo sé por qué lo estoy diciendo. Y yo sé por qué lo estoy diciendo. Y es como yo todo el tiempo se lo he dicho mirándolo a la cara dentro de mi país y en haití también. No respetan allá. No hay problema. Hagan lo que ustedes quieran allá. Ahora, aquí en este país. Aquí los malos somos nosotros. Los malos somos nosotros. Ok. Espérate, espérate. los malos son ellos porque cuando yo voy a su país a lo que se le llama país yo tengo que estar coño por la derecha y yo tengo que obedecer yo, escúcheme comando yo tengo que obedecer lo que ustedes digan en su tierra porque las leyes de ustedes están allá ahora, de este lado, porque nos faltan coño pantalones, ustedes quieren venir a hacer lo que es su maldita gana, y eso no es señores hay que darle unas felicitaciones extraordinarias a este militar y quiero hacerle un llamado al pueblo dominicano porque escuché que a este militar hay un embajador haitiano que está pidiendo su cabeza por la acción que él tomó de decir la verdad y no callar en la República Dominicana yo quiero que usted de video lo haga viral, porque la presidencia de la República si un policía un guardia un militar defiende su nación y ve un haitiano que está infringiendo la ley que está en este país ilegal que está cogiendo tierra ilegal que va a violar una niña que la violó que amacheteó que mutiló le están metiendo seis meses de cárcel y hasta doce meses de cárcel por defender su patria por defender su país yo pienso que este video que ya lleva más de un millón de reproducciones lo primero que hay que hacer es que a ese militar no se le puede poner la mano y ese militar no puede ser entregado a ninguna embajada ni nada haitiano porque no está haciendo nada malo él está poniendo orden y nuestra propia constitución así lo explica cualquier ciudadano que vea otro ciudadano de esta nación o si mira un extranjero que esté violando la ley está en pleno derecho de tomar acciones civiles correctivas porque la constitución se hizo en función de crear un estado de bienestar para todos como ciudadanos dominicanos así que no podemos y yo le hago este llamado a los militares de este país que por eso estaba aquí Fallen de el comando sur de los Estados Unidos con el objetivo de levantar la moral de nuestros militares dominicanos a favor de este pueblo porque aquí se sabe que aquí hay agendas oscuras y negras tenemos que tener claro señores que aquí van a hacer una caravana desde Haití para la República Dominicana como la que hicieron con México hacia Estados Unidos porque la Minustad y la ONU se fueron de Haití comparte este video y vamos a apoyar a este militar este militar hay que mandarle a hacer una medalla él no le está violando derecho a nadie porque lo acaba de decir todo los dominicanos para entrar a Haití necesitamos una visa y necesitamos un pasaporte sin embargo aquí ellos los haitianos no se le pide ninguna documentación y están violando la sentencia 168 guión 13 además de que están haciendo una invasión y un terrorismo hacia la soberanía de la República Dominicana felicidades para este militar y exhorto y hago un llamado a todos los militares de esta nación ustedes son más tienen más fuerza y tienen más poder de quienes los dirigen porque los marginan le pagan muy mal y para colmo lo ponen a hacer cosas muy feas en contra de su moral y recuerden que ustedes juraron juraron con sus vidas defender este país así que defender la República Dominicana no puede ser un delito internacional porque usted no está yendo a ningún país a infringir la ley sin embargo los extranjeros que están aquí que infringen la ley deben ser castigados con el extremo de la ley así como nosotros somos castigados en otros países hacia donde vamos porque tal como lo dijo el policía en Haití si se cumplen las leyes pero en República Dominicana no se cumplen las leyes porque en el momento que tú intentas hacerlas cumplir entonces tú eres xenófago entonces tú eres racista y así como la cabeza del militar tiene precio la mía también tiene precio así que necesitamos que a ti pueblos dominicanos te levantes en una sola voz para defender tu país porque podrán pedir y exigir la cabeza del militar y podrán exigir y pedir la cabeza de Yadir Amarte pero no podrán pedir y exigir la cabeza de toda una nación que se levante en función de nuestra soberanía nacional y evitar que estos invasores se sigan apoderando de nuestro país recuerden que fueron 22 años de esclavitud que duramos en manos del yugo haitiano este problema no es de nosotros ellos tienen que ir a reclamar a Francia a España y a Canadá que son los países que lo han tenido a ellos subyugados y especialmente la condición demócrata de los Estados Unidos con la con la con la mafia del Hazara del Nesara que son esos esos individuos los que han querido marginalizar a toda Latinoamérica y nunca hacerla prosperar por eso estamos como estamos porque siempre hemos sido las vacas que todo el mundo compra al precio que le da la gana nuestro país está vendido nuestra soberanía está en riesgo y como dicen por ahí solamente a un pueblo lo salva un pueblo despierta militar despierta hermanos dominicanos si nosotros no defendemos nuestra nación nadie lo va a hacer por nosotros que viva la República Dominicana Dios Patria y Libertad